Ahora tú tienes miedo, porque se juntan de nuevo y tu sueño de velo por el suelo está nulo Atento a mis cinco pa' romperte el culo, criados con leche de vaca y comiendo rulo Tóxico, Dani punto rojo el consciente, dale mente con la pesadilla del teniente Tanta bulla pana, es que sepa ya, en el raso hay un fenómeno como los jugos ya Tú juegas ya, yo rompo caco como ya, cuando oigas el CD mi pana te va de mallao mi yema ya Por favor quítame lo malo que los chinos están diciendo lápiz, está sonando Lalo Soy el tipo que te quilla, medalla de oro en vitilla, que vive en un penjao de un edificio sin varilla Que más brilla, el maestro de mi yagi y tu familia tiene casa gracias a la sopita magui Soy el antiséptico, la cura pa'l epilético, azúcar pa'l diabético, el médico propético, ético Antes me limpiaba con periódico y hoy tengo más cuarto que Quirino e Hipólito Evito más culo que un maldito sanitario, soy uno adentro de mi vecindario Soy un animal del ray, no tengo salario, no voy al doctor, yo voy al veterinario Ritmos ordinarios, decí extraordinario, la cerveza mejor bien, el aparato urinario Y del hipa soy un sicario, yo, dime ahora, mamá come un... Yo, yo hago ras de la calle, atento a mí, yo te doy pa' que jalle, atento a mí Luego que usted se calle, atento a mí, atento a mí, pero sin palomería Ey, demente, no jodas con nosotros que te coro, mata gente Tu tacón limpio, muchacho, el malogrado de la mente Mi hermanito, un consejito, soy un poquito inteligente Pa' joder con mi manada, mejor tírate del puente Te preto mi pitola pa' que te explote la frente O si no, te preto el carro pa' que choque una patana y te mate en el accidente Está claro que lo va, punto rojo, toxicro, lápiz consciente Tres psicópatas en la calle, con más rango que un teniente Recuerdao por lo viejo, iba aquí a por delincuente Nos fascina la maldad, sigue estúpido, detente porque ya no te hago caso El semáforo está rojo, punto rojo, vete al paso Déjame ese tipo a mí, le guarda su machetazo Y después digo, gui guá, requítalo el otro brazo A la mujer, el bimbrín y al palomo, su plumazo De cotorra traigo el mazo, yo payaso cuando te ve en mi zona Te guasa que el ano de un chancletazo Tú estás claro, tú eres mío, yo te mato a corto plazo Ya vamos por el quinto, vacilando con tu cuero Y con más cuarto que Jacinto Mi cotorra son de genes y la tuya me vino quinto No hablé del palomaje, delincuente lo que pinto Y las calles sin salida las convierto en laberinto Y de que un palomo entra, chuplao En la puerta lo requinto, soy un gangsta Chamaquito, tú no cantas Las veces que yo te he opacao, ha sido tanta Que ya yo te he convencido que en el rap tú no me aguantas Tira tropa donde un brujo, pa' que te haga una hora santa Mientras yo ando con el lapo y punto rojo En mi planta, voy quemando llantas Con un chiva en la derecha y el de izquierda la volanta Y la chiva siempre guarda, por ser tipo se me empanta Lo tuyo es cuento de hadas, se me tira tu manada Me ven y no me hacen nada Tú y los coques se me empanten Pa' mocharlo con mi espada Y tirarme pa' su zona y explotar que no me agrada Plomo por todos lados, insultar cual de granada Quieren competir conmigo y lo tengo haciendo brechada Y a tu ese malocorita yo lo tengo el mundo en lava El hip hop es mi doctrina Y tú pareces mundo malo cuando ve la vaselina Quieres polvo, toma harina Y pa' tu perra tengo el huevo pa' romperle la vagina Y tengo un tiro en la recámara pa' dártelo de propina Siempre estamos en una esquina Fabricando molotov con botella de trementina Y nos tiramos pa' tu choza y explotamos la letrina Cuero macho y yermina Yo hago la de la calle atento a mí Yo hago que usted se calle atento a mí Yo te doy pa' que jalle atento a mí Yo hago atento a mí, pero sin palomería Yo hago la de la calle atento a mí Yo hago que usted se calle atento a mí Yo te doy pa' que jalle atento a mí Esta es la quinta versión, palomo ponte atento que llegó tu frustración Me rompló como siempre en tu pesadilla, soy un anfitrión, presta mi atención Porque en mi academia yo no doy boche, doy pecozón Ratón, usa tu inteligencia, porque la rabia que yo tengo, Dani 45, me la dejo de herencia Y por tu palomar en la calle, tú sufres la consecuencia Loco, ten paciencia pa' no mate un río, porque a mí me pagan pa' llevar gente al darío Y en el rap tú estás claro, te tengo el dejo metido, maldito marco mío Yo te pago si no eres mío, palomo ven, que yo sabía que Perico era sordo y le di pa'lante al tren Yo no le paro, porque mi flow es caro y no se vende en el mercado y el tuyo es raro Y todo el mundo está claro que en el rap dominicano, el compro que mete mano Tú suena en casetera, yo soy don Iconano, tu coro es de alengo y el mío es bacano De diez ya van cinco y no lo hacemos en vano, todos si déjalo que tire Y no le pare, la pi deja lo que tire y que dispare Pero si falla, que se prepare, porque a nosotros no hay quien nos pare Esto sí deja lo que tire y no le pare, la pi deja lo que tire Y que dispare, pero si falla, que se prepare, porque a nosotros no hay quien nos pare Yo hago rap de la calle, atento a mí, yo hago que usted se calle Atento a mí, yo te doy pa' que jalle Atento a mí, atento a mí, pero sin palomería Yo hago rap de la calle, atento a mí, yo hago que usted se calle Atento a mí, yo te doy pa' que jalle Atento a mí, atento a mí, pero sin palomería